¿Qué es la experiencia con Chikun? 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 Sí, todos como estos escenarios que hemos vivido últimamente, poder compartir con un grupo de personas que radicalmente creen que en un cultivo energético y lo hace, los vuelven más fuertes, creo que fortalece a nosotros mismos y también a nuestros entornos. Entonces, pues sí, lo veo como un must de bienestar. ¿Qué es la experiencia con Chikun? Chikun es atreverte a tocar la realidad y dejar que la realidad te toque de vuelta. Chikun es cultivo, Chikun es purificar, Chikun es sensibilizarte a tu exterior y Chikun es cultivar la energía en lo más interno e íntimo de tu ser. Yo creo que es un instructor real. Me gusta mucho la manera que tiene de reflejar aquello que ve en tu práctica, que ve en tu ser. Y a veces esas son cosas maravillosas y a veces son cosas que hay que ajustar y modificar y poner atención, entonces también creo que esa realidad de Carlos es un espejo poderoso que te ayuda a volverte una mejor versión de ti mismo.